¡Hola amigos! Sean bienvenidos a otro de mis videos y este video es porque quiero pedirles de favor que apoyemos a Toshi. Toshi está participando en Número 1 VIP El Salvador y bueno, la forma de hacerlo ahora pues es desde la aplicación de Número 1 VIP y eso pues tenemos que descargarlo a nuestro teléfono Android. Yo les voy a mostrar la forma de cómo pueden hacerlo, está muy fácil, solamente tenemos que descargar la aplicación hacia nuestro teléfono y pues registrarnos con nuestra cuenta de Facebook y ahí pues estará haciendo la votación a diario. Recuerden que esto pues también ayuda para que él se mantenga en cada gala. Vamos a ver el video. Y bueno, pues procederemos a buscar la aplicación. La ubicamos como Número 1 El Salvador, nos aparece el Número 1 VIP, le damos a instalar y pues directamente le damos a aceptar. Empieza la descarga. Nos esperamos unos cuantos segundos hasta que se haya terminado de instalar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí empieza a cargar el listado de los participantes Tenemos que iniciar con nuestra cuenta de correo de Facebook Hace el proceso del registro, esperamos que cargue, nos vuelve a cargar el listado Y entonces le damos votar, dice que si quiere votar voto así, deja aceptar Y nos dice que nuestro voto ha sido votado Y bueno amigos, ahí estaba la forma de cómo encontrar la app para nuestro Android de número 1 VIP El Salvador Recuerden que tienen que registrarse con su cuenta de Facebook para poder hacer la votación Las votaciones son a diario Así es que amigos, sigamos apoyando a Toshi para que pueda llegar a la final Y pueda ser el próximo número 1 El Salvador Y bueno, si te gustó el video dale pulgar arriba, compartilo Y pasa la noticia de que ahora directamente las votaciones son desde la aplicación de número 1 VIP Nos vemos hasta el próximo video, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!